Fiel a su costumbre de renovar su gama alta coincidiendo con el Mobile World Congress, Samsung ha presentado los nuevos Samsung Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge. Aquí os mostramos algunas novedades de estos terminales. El Galaxy S6 incorpora una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas. Es una pantalla QHD que tiene una densidad de píxeles de 577 píxeles por pulgada y como vemos para el tema de reproducción de vídeos o para la visualización de contenidos de fotografía nos da una calidad de imagen muy buena. Además en el caso concreto del que tenemos ahora que es el Galaxy S6 Edge vemos como esas curvas que tiene, esa curvatura que tiene la pantalla hace una sensación de efecto 3D como si el contenido estuviera subiendo hacia nosotros. Vamos a ver alguna fotografía también para que veamos. Hablábamos antes de las mejoras que se han incorporado en cuanto a la cámara. Pues esas fotografías que hacemos las vamos a poder visualizar con esta pantalla de 5,1 pulgadas de una manera muy buena. Ayer también comentaron que habían cambiado todo el tema de menús para asociar los actores. Sí, en cuanto a la interfaz de usuario lo que se ha hecho es simplificar un poco la pantalla principal agrupando aplicaciones y vemos que está mucho más limpia que lo que encontrábamos y aparte lo que se ha hecho también es asociar colores a las diferentes aplicaciones. Todo lo relacionado con el teléfono vemos que está en verde, en contactos lo veremos en color naranja, si vamos por ejemplo a ajustes estará en color azul de forma que el usuario pueda asociar esos colores a las diferentes aplicaciones que tenemos. Y aparte lo que se ha hecho también es sustituir los botones para que lo que tengamos sea una etiqueta de texto de forma que el usuario sepa claramente qué es lo que está haciendo cuando pulsa sobre ese botón. Vale, pues en ese caso concreto ahí veíamos más. Si vamos hacia atrás vemos el botón de edit de forma que el usuario tenga mucho más sencillo y entienda de una manera mucho más intuitiva qué es lo que está haciendo en todo momento. Y respecto al software pues destacar que es un dispositivo que viene con NOX 2.4 incorporado de forma que es un dispositivo que de cara a incorporarse al mundo de la empresa pues está preparado por toda la plataforma de seguridad, la gestión que va a permitir todos los MDMs con los que estamos trabajando y aparte pues desde el Smart Manager por ejemplo podríamos ver de una manera muy sencilla no solo el tema de la batería, del almacenamiento y de la RAM sino esa parte de la seguridad que comentábamos para saber en qué estado se encuentra el sistema frente a ataques que pueda haber de aplicaciones. Entonces podríamos activar esta protección para que en tiempo real el dispositivo ahora en este arranque esté comprobando si ha sucedido alguna, no sé, alguien ha intentado poner un firmware que no sea oficial o cualquier cosa que se haya intentado hacer con el dispositivo. Y luego otra de las novedades es el sistema Samsung Pay. Samsung Pay que de momento pues estará disponible en Corea y Estados Unidos que es un sistema que nos permite pagar mediante hoy en tecnología NFC o tecnología MST que es la de las bandas magnéticas de cuando pasamos nuestra tarjera de crédito y lo vamos a hacer de manera que vamos a poder pagar con nuestra huella dactilar porque el dispositivo también incorpora un lector de huella dactilar que simplemente posicionando podemos ver cómo se registra. Dos nuevos terminales que llegarán al mercado el próximo día de abril con un abanico de precios entre 699 euros en el caso del Galaxy S6 con 32 GB de memoria interna y 1049 euros en el caso del Galaxy S6 Edge con 128 GB.